Señores, nosotros andamos hasta con la mochila en la Plaza Independencia, aquí en Puerto Plata, aquí ven la Catedral, el sol me está molestando un poquito, ahí vemos la Catedral, también vemos la Plaza Independencia, estamos aquí, miren que chulo, piña colado, conversamos con varias personas acerca del coronavirus y también de lo que tienen que cumplir 15 días en casa, así que vamos a escuchar que nos dicen otras personas. Gracias. Miren, 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 m No, por favor, no me grabes. Oye, te estoy grabando. ¿Cómo estás grabando? Sí. Pero tú estás preparada para durar 15 días en la casa? No, muy bien. Pues prepárate, ¿sabes? Gracias. Está bien. Háblame del coronavirus. Ven, tú estás preparada para durar 15 días. Ven, ven, ven. ¿Y para qué te vas creada? 15 días en tu casa. ¿Tú estás preparada? No. No has comprado nada. Es que cuando yo voy a comprar me dicen que no hay. Pero tú sabes que desde mañana tienes que durar 15 días en tu casa. Yo tengo conocimiento. ¿Qué conocimiento del coronavirus, lo peligroso que es esa pandemia? Puedes, gracias. Gracias. ¿Y cómo usted ve la situación entonces? ¿En tu ritmo? Crítica. En el suelo. ¿Y cuántos años usted tiene ejerciendo lo que es el taxista? 66 años. ¿66 años? ¿Su nombre cómo es? Popularmente el piche. El piche, el piche. Entonces el coronavirus impacta. Ha tumbado todo. Se dice que 400 millones de dólares perdería el sector turístico. No, por lo menos. Por lo menos, ¿eh, ma? No. No te sabe. Se me deja, se me deja. Muchas gracias, ¿y cuál dice usted? Ok, gracias. No sabemos del coronavirus, no, nada. ¿Usted no sabe del coronavirus, nada? Nada, en absoluto. Yo no sé lo que va a pasar. Yo lo que sé es que hay un terror ahora, porque todo el mundo, imagínese usted, hay mucho con comida, pero hay mucho infelice que no tienen ni la hostia. Yo tengo una piña en mi casa y adiós, gloria a Dios por eso. ¿Usted no ha trabajado? Yo sí trabajo un poquito, pero dígame usted, eso se lo dan mensual a uno y uno trancado a uno sin comida, varón de Dios. Eso, morirse que va el pueblo. Con la pandemia ya va de 150 países. Ya no morimos y ahora. Más de 8 mil países. Pero los que no se mueran por eso, ¿se van a morir del hambre, trancado, sin comida? Yo no entiendo. ¿Usted sabe que hay que durar al mínimo 15 días en su casa? Eso, me dijeron 20 días y uno con una piña nada más. ¿Cómo puede durar? Yo estoy relajando a una piña. Una piña tengo yo en mi casa, que lo vive desde el demonio y entonces no se va a morir, ¿verón? Miren, miren, miren. Esto no lo salva nadie. No lo salva nadie, hermano. Miren, 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 miren qué chulo, miren qué chulo. Cuéntame, ¿tú sabes del coronavirus? El coronavirus es una enfermedad que se ha propagado ahora mismo. Fue en China que salió de allá. Pero lo que hemos tomado del coronavirus, que el presidente ya habló anoche, pero dejó al pueblo enlajado, que no he entendido lo que era. Porque el pueblo es lo que tiene que abastecer y la gente. Porque hay mucha gente que no tiene nada que comer. Entonces, toda esa gente, pues entonces no hay coronavirus que los va a matar a ellos. ¿Usted está lavando la mano? ¿Está haciendo el procedimiento? Claro que estamos haciendo el procedimiento. Pero yo digo que el coronavirus no va a matar a nadie, sino el hambre. Porque cuando usted lo mande 15 días para su casa, y usted no haya nada que comer y que darle a sus hijos, ahí es lo grande. El presidente va a tener que hacer algo con la República Dominicana. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Almonte. Gracias. Usted 3, cuéntame del coronavirus. Usted sabe del coronavirus. Usted está llevando lo que es la higiene que se necesita para el coronavirus. Bueno, estamos tratando de eso porque eso es un deber de todos los dominicanos. Y hablando como se... Tenemos que llevar el control, juntarnos y cuidar a los demás. Aconsejar también a aquellos que andan por la calle a morir. Muchas gracias. Vemos mucha gente comprando. ¿Ya usted existe un compra para durar 15 días en su casa? Bueno, hay que... Vamos tratando de eso, de comprar. Totalmente, la situación no está muy buena. Y es una de las cuales cosas que afecta más. Hay seres humanos cuando no hay empleo. Algunas veces uno se recuerda un poquito. Estamos tratando de comprar para ver si podamos sostenerlo. Y a través de eso, tratar de superar la situación porque no es fácil. Muchas gracias. Acerca del coronavirus. No, no, no. ¿Ya ustedes están preparados para durar 15 días en su casa? No, no. Contéptale ahí el coronavirus. No, no. ¿Cómo no va a durar 15 días si aquí no hay... Es un texto que no puede la casa. Se dice que el turismo va a perder más de 400 millones de dólares. Y aquí se ve el turismo en Puerto Plata y a nivel nacional de la República Dominicana. Así que... Hay que salir todos los días a buscar pan para la calle y irse para su casa después de las 5 de la tarde. Sí, entonces la salud y la vida vale más que una enfermedad, una pandemia. Sí, yo sé que es una pandemia. Si tú no tienes la comida, ¿qué vas a ser trancado? Bueno, yo también. ¿Dónde sabes tu nombre? Pablo de Rosario. No, no, no. No, no. ¿Pero te estás lavándote la mano, hiciste tu compra? Claro, todo. ¿Eh? ¿Ya estás preparada para durar 15 días en tu casa? Hasta más. Hasta más. ¿Tienes tu manito limpia, cosas, todo bien en tu casa? Claro. Gracias. Bien, señor. ¿Tú no tienes donde vivir? No. ¿Tú sabías algo del coronavirus? No, no sé. No, no sabía. Eh... Hay que durar 15... Tú no tienes donde vivir como tú te haces para obtener la comida diaria. Es que tú vives. Y tú me regalas. Eso guante, déjame ver eso guante. Usted anda con su guante preparada para el coronavirus, ¿verdad que sí? ¿Usted está preparada en su casa para durar 15 días? Sí. Sí. Compró su medicina, todo. Claro. Sí. ¿Usted tiene su mano limpia, todo? Sí. Ok. 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 Gracias, doña. Y prepararse y cuídese. Gracias. ¿Estás preparado para el coronavirus? Bueno, yo... 15 días en tu casa. Yo sí estoy preparado para el coronavirus porque yo tengo a mi Señor Jesucristo. Y es el único que puede controlar todas estas cosas. Y esas son las plagas apocalípticas que se habla en... que el apóstol Pedro habló en Apocalipsis. Y el mismo Señor lo dijo que esas serían señales de los últimos tiempos. Arrepentido y convertido para que se han borrado nuestros pecados. Y vea de la presencia de Dios, tiempo de refrigerio. ¿Cuál es su nombre? Ramón Agustín Tavera de la Cruz. Amigos, si ahí ustedes escucharon las opiniones de distintas personas con relación al coronavirus aquí en Puerto Plata. Las personas dando su opinión acerca del coronavirus. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube porque le vamos a tener mucho contenido.